Buenas tardes a todos y a todas. También es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes la mesa y dándonos un momento para presentar, para hacer la presentación formal de este libro. Reencontrarnos con Cecilia y con Roberto, con quien hemos compartido parte de este proceso y obviamente con Romar y con Pavo, que han estado a cargo del proyecto. Sobre eso me imagino irán diciendo. Me da estos momentos siempre como una sensación de perspectiva hacia atrás y hacia adelante, de la cual un poco les cuento. Desde ese lugar, creo que estar dándonos este momento para presentar un libro, puede dar la sensación de un ciclo que cierra o de un proceso que está culminando. Y en parte eso es así. Creo que es parte de lo que estamos haciendo. Explicando sobre un proceso institucional que también tiene una materialización hoy en una producción escrita que convocó la participación de un conjunto relativamente grande de dirigidores y de dirigidoras de ICER. Al mismo tiempo preparábamos con Silvina la que contar desde dirección. La sensación para nada es la de que hay algo cerrando. Ni tampoco que hoy está iniciando nada nuevo. Creo que mucho de lo que ICER ha podido hacer durante este tiempo tiene que ver con eso, con procesos que tienden a encadenarse sucesivamente uno con el otro en un sentido acumulativo del proceso institucional. Seguramente también previo al pasaje de la universidad, con mucho énfasis luego de eso. Este libro mismo que recopila producciones que desde los distintos grupos de investigación de ICER se hicieron en el marco del programa Fase B, también es en todo caso un resultado más de un proceso relativamente largo que empezó, quizá también dirán sobre esto, con relativos fracasos institucionales queriendo postular a la convocatoria y que no nos saliera la primera convocatoria del programa Fase B, fue rechazada. Creo que también de eso, en parte del libro es testimonio de esfuerzos institucionales de muy largo aliento. Bueno, en ese sentido también me parece importante, nos parecía importante en el equipo de dirección intentar contextualizar parte de las cosas que están hoy intentándose hacer para aprovechar el impulso que se generó en torno al programa Fase B. También mi impresión, esto tuvo que ver con el proceso de dirección, Ceci está ahí sentada, también a vos está acá sentada, quienes se paran en el lugar de la dirección previo a que a mí me tocara hacerlo, decía, también este proceso intentó convocar al conjunto de la institución y esto fue algo, creo, que se fue logrando sobre la marcha. Esto es parte de lo interesante de este libro. El libro recopila producciones de todos los grupos, de todos los departamentos académicos, siendo que en el inicio de la elaboración de estas propuestas, esto no era necesariamente así. Creo que el resultado que hoy estamos teniendo y que se está pudiendo presentar dice también de cómo la institución fue entendiendo durante este proceso, durante este periodo de tiempo, la necesidad de trabajar colectivamente para la producción de conocimiento. Y lo colectivo también pensado en capas sucesivas, en las que cada quien en un grupo, cada grupo en una estructura un poco mayor e institucionalmente en un mismo sentido. Mientras estábamos terminando el proceso del programa Fase B, con Cecilia conversábamos, ¿qué de esto puede pensarse, que llamábamos en ese momento como una Fase C, que formalmente no existe y que implicó esfuerzos o de encontrar herramientas institucionales que algunas existían, otras más o menos, y ahí ir componiendo lo que hoy está a consideración de comisión directiva bajo el nombre de un programa institucional para el impulso al desarrollo académico y a la formación de posgrado? Creo que también se puede leer este libro como contrapunto quizá o en un diálogo casi con otros procesos institucionales que tienen estas formas convocatorias a fortalecimientos de grupos de investigación, un programa de maestría que tiende a consolidarse, otras herramientas que siguen afinándose de apoyo a las formaciones de posgrado en la institución. De esto es de lo que se trata, entiendo yo también, el libro. Quizá una foto del estado en el que nos encontramos, que puede mirarse en producciones específicas o puntuales. El conjunto dice algo también que cada uno de los artículos no podrá decir por sí mismo. Y esto es que la institución está en procesos que tiene antecedentes que se pueden rastrear bastante largos y que a su vez a partir de esas bases se proyecta dar continuidad a esto. Los desafíos creo que son los que conocemos, son enormes. Nada más y nada menos, el poder convencernos y convencer de que existe un campo académico de la educación física. Esto creo que hemos tenido grandes discusiones al interior de la institución. Y creo que también parte de lo que nos toca es entender que esa discusión fundamentalmente es también hacia afuera de ICER. Y la manera en la que nos logremos posicionar respecto de esto va a ser también, muy probablemente, a lo que tenga que ver directamente con el resultado que vayamos a tener. También me ha tocado escuchar y en ese escuchar aprender mucho de todos estos intercambios que hemos venido teniendo. No está Mariela o María Torre, que también está bien mencionarla, como integrante de la comisión de seguimiento que en el último periodo acompañó el proceso de fase B. Y escuchar en muchos casos las devoluciones que nos hicieron respecto de, además de acompañarnos en todo este proceso de fase B, haberlos puesto y haberlos puesto a trabajar en convocatorias internas y llamados que hicimos en los cuales también nos ayudaron. El entender institucionalmente, algo que nos ha dado mucho trabajo, que es reconocer no solamente que el grupo del cual formó parte necesitamos que se fortalezca, sino también el grupo que está al lado y el otro grupo que está un poco más lejos para que el proceso institucional se consolide, creo que también es algo que este libro tiene mucho que ver. La capacidad que tengamos de juntarnos distintos grupos que producimos sobre temáticas afines, de tal manera que lo que propongamos a la interna de la institución, ICER, y hacia afuera de ICER, al conjunto de la dólar y al país, la manera que logremos hacer esto va a ser seguro, va a ser mucho más sólida, si es que lo logramos hacer así, de un proyecto institucional que se continúe en el tiempo. Para mí es una enorme alegría saber que ahora voy a escuchar a quienes estuvieron en la producción del libro más directamente y que esto es, quizá, en un tiempo lo sabremos, un mojón más de un proceso que sigue. De esa manera me proponía participar de esta mesa, conversábamos en estas semanas en la previa, y de esa manera creo que también, si es que puedo tomarme el atrevimiento, nos invito a que leamos entonces este libro, Desarrollos actuales de Iniciación en Educación Física en Uruguay. Muchas gracias. Gracias, Franco. Bueno, capaz que le doy la palabra primero a Paola y Romar, como coordinadores del libro, ambos docentes de la casa, y luego a Cecilia Fernández y Robert Pérez, capaz que aclarar que Cecilia fue prorectora de investigación desde 2015 a junio de 2023, y bueno, estuvo en esa función mediante todo el proceso del programa de fortalecimiento institucional de ICEF, por CECIC, entonces, bueno, en eso supe la calidad de la invitación, y Robert Pérez participó de la comisión de seguimiento de este programa. Sí, así que un poco después les daré la palabra a ellos, a ellos cuatro. No sé si Paola o Romar. Bueno, acabamos de definir el orden. Paola. También, en primer lugar, un gusto estar en esta mesa, compartiendo la presentación de este libro. Y muchas gracias por acompañarnos. Desde que tenemos la virtualidad, siempre es un misterio, la gente va a venir a las actividades presenciales. Bueno, voy a comenzar, dentro de las cosas que me anoté para comentar, por lo que quizás sea menos relevante en términos institucionales, digamos. Porque voy a comenzar por un comentario más bien personal. Le comenté a varios compañeros, cuando trabajamos con Paola en la presentación, en la edición, en la compilación de este libro, y cuando se publicó, sobre todo, que era uno de los trabajos que más satisfacción, que más alegría me había dado. En el conjunto de cosas que uno hace, que son muchísimas, que hacemos, este libro para mí ha tenido, tiene, digamos, un significado bastante importante. Y en algún punto, por varias de las cosas que decía Franco antes, yo creo que el libro probablemente tiene, se le pueden atribuir varios valores, digamos, para mí tiene fundamentalmente dos. Uno, académico, que eso está para ser ponderado, justamente por eso. Es de las cosas que hice en el propio libro, digamos, uno de los objetivos de una publicación es que la comunidad académica pondere lo que está allí publicado. Y el otro valor importante para mí es un valor testimonial. Coincido plenamente con lo que decía Franco, que no es ni el fin ni el comienzo de nada, sino que representa un corte, digamos, que viene de algo de, no diría largo de la duración, capaz que es muy pretencioso, pero sí de un montón de años, y que quizás dentro de unos años se va a poder ponderar mejor cómo viene siendo este proceso, digamos. Entonces, es como una especie de foto, digamos, de donde estamos ahora y que en algún punto también creo que representa hasta dónde hemos podido avanzar institucionalmente. Y no hay por qué acordar con esto que voy a decir ahora, pero me parece que uno de los cortes institucionales en relación con la investigación fue el comienzo de los encuentros de investigadores en la educación física. Y eso fue en el 94. O sea que hace casi 30 años de esto, ¿no? Y una expresión que estoy empezando a usar para pensar estos procesos institucionales es una expresión que, bueno, creo, no estoy 100% seguro, pero creo que nace con el grupo liderado por Walter Brach, en la Universidad de Espíritu Santo, en la Federal de Espíritu Santo, que es la idea de un movimiento de crítica y renovación de la educación física. Y creo que en algún punto el ICEF hace ese movimiento, ¿no? Habría que ver desde cuándo. Si ese movimiento empieza en los 90, con los encuentros, con el plan de estudios 92, si empieza en los 80, si se puede ver un antecedente en las primeras reivindicaciones del pasaje de la educación física a la Universidad de la República. En fin, eso, digamos, está para... De hecho, está para ser investigado, ¿no? Pero creo que sí se puede usar esa expresión para hablar del proceso institucional que ha tenido, que hoy ha tenido el ICEF como movimiento de crítica y renovación de la educación física. Sí, está bueno. Está bueno celebrar cada tanto, juntarnos y, bueno, un casito más, ¿no? Un material más que da cuenta y que va a dar cuenta futuro de, bueno, de una etapa, de un momento del ICEF, un momento muy fermental, creo, que es parte de un momento muy fermental. Y, bueno, está bueno juntarnos y poder decir algo sobre esto, sobre los procesos institucionales, sobre todo, me voy a encargar más yo de las cuestiones más como institucionales que hicieron a este producto y en qué proceso se insertó en la dinámica institucional de ICEF. Por un lado, me parece interesante, es un libro que tiene una pluralidad de enfoques y de marcos. Hay una conjunción ahí, ciencias sociales y humanas, ciencias biológicas, y creo que eso está bueno en un mismo libro. No sé si hay otro libro que reúna cuestiones tan diversas que engloban justamente el campo de la educación física, ¿no? Entonces, está bueno, me parece que es como una idea que estuvo buena, es un cierre de un proceso que quisimos cerrar la fase B con este producto que llevó mucho tiempo y capaz que uno pueda decir con las dinámicas actuales, esto ya tiene sus dos años mínimo de haber sido escritos, entonces también hay como, ¿no? Bueno, por todo lo que es procesos institucionales, dentro de eso también las dificultades de ejecutar las platas en el ICEF porque no tenemos autonomía en presupuestal, no tenemos independencia, entonces eso lleva a toda una burocracia de juntar con todos, dependen de oficinas centrales y ahí nosotros tuvimos un error y no lo presentamos en tiempo, la cosa que demoró un año más todo el proceso, bueno, son parte, ¿no?, de las dinámicas institucionales y de las cosas que como universidad tenemos que seguir pensando cómo mejoramos, es eso, ¿no?, que ha llevado también para el armado laboratorio, hay Carlos también, ¿no?, toda una burocracia y si bien tuvimos muchos apoyos de la universidad, también tenemos ciertas trabas que dificultan procesos que podrían ser más ágiles, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso me parece que es importante, bueno, el mojón y la apuesta a esta gran pluralidad que es la educación física y lo complejo y yo me preguntaba cuando vos hablabas, Raúl Mar, nosotros nos preguntamos, ¿no?, por qué es la educación física, la cuestión epistemológica, yo digo, ¿y otros campos, los químicos, discuten eso? O es una cosa ya, ¿no?, como son campos fuertes, ¿no?, de tradición, y bueno, capaz que la psicología lo hace más, capaz que la educación, el trabajo social, los campos que tienen una tradición más profesional y una profesionalidad, además, no tan potente como los de derecho, capaz, ¿no?, o otros campos, pero nosotros que estamos ahí, que somos un campo profesional y a su vez una profesión que no tiene la fuerza de otras profesiones y que no estuvimos hasta hoy, ¿no? Estuvimos en un campo universitario y tuvimos que hacer toda una lucha para eso, una lucha además que se puede arrastrar desde la ley orgánica hacia acá, ¿no? Hay luchas en ese sentido del pasaje a la universidad y de querer ser universidad desde la década de 60, a fines de los 50. Entonces, bueno, estamos siempre como ahí, ¿no? Y bueno, y ligado a eso, no es menor esto de, o sea, cuando vos hablabas de hacer un lugar en la universidad y de cierto ninguneo, y uno sí lo siente a eso, concretamente en la comisión de posgrados del ICEF recibimos unos informes de unos evaluadores externos que pasó por el CDC, pasó por la comisión de posgrados, y en el fondo, a mí, un cierto ninguneo hubo, ¿no? Porque nos hicieron unas evaluaciones externas de cierto llamado muy puntual para el fortalecimiento del PROMEF y se decidió llevarlo a las posgrades externas sin ninguna comunicación de intercambio, diametralmente opuesto se hizo a lo que es el programa fase B. Yo como para poner dos ejemplos de políticas universitarias o de cosas que uno va recorriendo y buceando en la universidad y que pueden ser totalmente el espíritu o la manera de poder trabajar desde ese lugar opuestas, ¿no? Entonces tenemos una fase B larga con un montón de dinero, mucha más cantidad de plata de que lo que es el fortalecimiento de la fase B realmente, nada que ver en términos de monto, con un montón de apuestas, con un acompañamiento y una dedicación realmente, porque hay que decir que hubo dedicación de los equipos, porque no solamente están los distintos, como sería el rol más técnico, académico de Robert, de María, también está un equipo técnico también especializado propio de la CSIC con dos o tres personas ayudando también a las fase B que hacen toda la operativa y que son muy buenas porque eran todas mujeres, muy buenas que generan muy buenas dinámicas y operacionalizan ese seguimiento en forma muy clara, nos van haciendo acompañamientos, nos dan pautas para ir haciendo avances y presentaciones e informes de seguimiento, no sé, tienen toda una operativa y un muy serio pero de un acompañamiento y donde nos ayudan a auto-evaluarnos, a auto-criticarnos y a mejorar a partir de esto. como que eso me parece que es el éxito de este programa porque genera justamente una mirada externa pero dialogada a lo interior, no es un externo neutral que viene y te trae una cuestión sin entender las lógicas internas de la institución, al contrario, se van empapando de las lógicas internas mediante diálogos, reuniones sistemáticas y eso genera justamente este tipo de procesos y de logros y bueno, estaba bueno poner en contraste porque fue un proceso bien diferente sin ningún tipo de comunicación, no se sabe bien qué documentos se evaluaron, no se nos comunicó de eso, la evaluación da cuenta de un desconocimiento en algún sentido, en algunas de las evaluaciones del proceso interior del ICER y bueno, y que no tiene un efecto que eso genere mejoramiento de las prácticas institucionales y del posgrado en sí mismo que era lo que querían ellos, entonces bueno, estaba bueno como señalarlo y ponerlo en la mesa y bueno, y contrastar como para decir bueno, también hay de todos tipos de prácticas y hay cuestiones ahí como a seguir reflexionando, entonces ese ninguneo sí, yo digo, pero pasó esto y pasó por el CDC y todo lo aprobaron y solo dos servicios tuvieron como un reto y una cierta observación externa que estaba muy y donde se puso opinar de lo que teníamos que investigar y lo que teníamos que investigar y bueno, ahí no podría discutir bueno, pero la investigación que hacemos y los cursos que damos como los organizamos nosotros en esta última etapa era a partir del efecto de lo que se produce conocimiento entonces le pedimos a los grupos de investigación en forma horizontal que todos mandaran un mínimo curso por año y bueno, y así se acabó el plan de cursos entonces si el plan de cursos sí, tiene mucha carga de unidades curriculares o de cursos más de un enfoque social o cultural o crítico y no tiene tanto un enfoque de las ciencias biomédicas no podemos inventar y dar en el posgrado que tiene que ser uno pone en el posgrado a los grupos a funcionar y a trabajar en el posgrado bueno, si eso no se tiene no se podría de algún modo enseñar algo que no se hace entonces traer con un paracaídas un extranjero a dar cursos de cosas que acá no se hacen no tendría ningún sentido porque no tenemos masa crítica después para acompañar esas tutorías etcétera y eso es como un círculo vicioso bueno, pero eso se podría llegar a discutir más pero bueno fueron de las cuestiones ahí que se que se están disputando en este momento a nivel de posgrados entre la comisión de posgrados la dirección y la comisión académica de posgrados de la universidad pero está bueno decirlo porque me parece que es algo importante y que bueno estamos en esas disputas en esas que tienen un carácter muy diferente de cómo ha sido todo este acompañamiento con sus aciertos y sus errores de fortalecimiento de la calidad de investigación en el DICEF entonces acá un poco lo que brevemente para los que no estuvieron en ese proceso hubo por supuesto fases como decía Franco de fases B que nos presentamos y no salimos fases A fases B al final bueno otra una seguida tanda de fases B que se logró aprobar y ahí la fase A lo primero que fue fue un diagnóstico de debilidades donde se hizo justamente una auto evaluación diagnóstica al interior del servicio sobre las debilidades de investigación pero a su vez si llamaron investigadores externos pero a dialogar evidentemente siempre que viene un investigador externo dialoga se mete entiende para poder hacer un informe mínimamente respetable y eso se hizo y ahí se hicieron una serie de sugerencias y a partir de ahí se armó el proyecto de fase B y se logró que fuera aprobado y ahí caminamos en toda una lógica institucional importante y bueno en ese marco me parece importante ahí rescatar cómo hablamos de lo débil el programa y me parece una reflexión importante es en esto de identificar debilidades de investigación pero a su vez debilidades en un proceso y uno mirando a distancia en un proceso donde todo era nuevo o sea en el sentido de que estábamos en pocos años habíamos ingresado a la universidad en el año de la década del 90 las primeras investigaciones o sea todo en procesos muy a cámara rápida de transformación institucional donde beneficiar lo débil dentro de eso era complejo sí había áreas más dificitarias pero tampoco era que lo consolid ciertamente consolidado era súper consolidado y súper ¿no? entonces bueno eso también me parece que está como forma delón de fondo en esta lo difícil que era hacer esa tarea de buscar lo débil dentro de cuestiones que eran todas muy fundamentales ¿no? y después bueno esta idea que me parece importante de esto de la cultura de la investigación de la cultura académica esto que ¿no? traía a Romar que me parece sumamente interesante y vos en algo franco también traías esa idea de bueno de cada vez estar como en la vida cotidiana en la cotidiana esa cultura de la investigación ¿no? este articulada con la enseñanza y con la extensión que bueno yo creo que en ISEF también puede ser que en cámara rápida eso se fue como por supuesto que nos falta un montón evidentemente ¿no? pero pero está como como que hicimos procesos muy muy rápidos creo yo en algún sentido este y bueno creo que que mirando solo algunos números que ahora acá no los traje pero que da cuenta rápidamente o sea si comparamos con otros servicios tenemos un montón de gente en el régimen de indicación total categorizados a una ANI digo para comprar dos indicadores que bueno que es como que en Uruguay cierta legitimidad ¿no? del reconocimiento del campo un poco pasa también por ahí y bueno y eso no se da en otros servicios nosotros hemos obtenido ahí cuestiones muy rápidas en ese sentido no se entiende igual a veces a nivel de la universidad cuando nos evalúan los proyectos cuando nos evalúan las producciones y por ejemplo los posgrados a veces no se entiende que es la educación física y que investigamos y que hacemos eso es algo que tenemos que seguir trabajándolo tanto a nivel de producciones académicas que también a nivel de la comunicación con la sociedad y también los egresados a veces no se entienden lo que hacemos entonces también creo que ahí tenemos un debe de la regulación entre lo académico y lo profesional y cómo hace el ICES y cómo hacemos para generar algunas maneras de comunicación con la sociedad y con los profesionales del campo de la educación física o sea con los profes que aterricen un poco más lo que hacemos en la universidad en las materias y tanto en la enseñanza en la extensión y también en la investigación creo que ahí en esas cuestiones tenemos que seguir profundizando y trabajando ¿no? No, pero realmente primero agradecer está esto de poder tener esta mirada poder comentar algunas cosas es interesante esto de visualizar a lo largo de los años el proceso que vienen haciendo ustedes y es realmente un proceso bueno como decían yo creo que vos ahora ponías yo me acuerdo especialmente las observaciones a la maestría por la comisión de posgrado de la universidad que a mí también me molestaron mucho pero bueno pero es parte del proceso del juego académico que tenemos ¿no? y es parte de la convivencia democrática académica de una universidad y a mí me generó mucha admiración como ustedes levantaron eso realmente y yo creo que vos fuiste una intervención muy interesante Franco este bueno ustedes también ¿no? pero bueno me parece lo traigo porque habla habla de esas de esas cosas que a veces no se recogen en los procesos estos y este libro me parece que yo no sé si sería la culminación pero pero sintetiza muy bien o es un producto que es fiel reflejo de ese proceso de la depresión yo bueno lo leí al libro comentábamos con Cecilia antes de entrar bueno ¿y qué decimos ahora? no vamos a presentar el libro no somos especialistas entonces ¿qué diablo hacemos nosotros acá? comentaristas nos pusieron y había algo ahí que no yo desde la lectura del libro había algo que no me como algo una pregunta que no que no lograba formular y que recién la redondí ahora escuchando a los arteles que la noté acá que tiene que ver esto parece que al libro se 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 le diría muy bien o una sugerencia de leer este libro es sosteniendo la pregunta con quién están discutiendo con quién discute cada uno de los de los autores con quién se están discutiendo cada uno de los capítulos del libro porque pensándolo desde acá ahora me da nuevamente algo que me estaba dando vuelta el libro sin duda es un libro rico y complejo rico por lo diverso tiene una enorme riqueza da cuenta de una enorme riqueza de pensamiento teórico metodológico si se me permite esa dicotomía entre teoría y metodología entre teoría y práctica que también está discutida en algunos capítulos del libro es un libro que aporta que aporta a pensar esto esta construcción teórico metodológica en un momento donde predomina estamos en un momento histórico no voy a decir nada nuevo con esto pero donde está predominando una visión cada vez más unipolar del mundo sobre todo del mundo occidental con una noción de verdad instalada que por momentos en la ciencia parecería que la ciencia se tiende a transformar más en religión por la verdad que instala que en un pensamiento crítico y el libro instala un abordaje crítico donde pone a discutir la noción de en sus distintos capítulos y con enfoques diversos pero propone en juego la noción de de ciencia y política y por lo tanto redimensiona la noción de de ciencia o de lo científico o de la investigación científica pero incluso yo le ampliaría la producción de conocimientos no solo en la investigación científica y es un abordaje crítico de eso y esto me parece que es muy bienvenido entre otras cosas porque hacen a una mejor universidad pública este tipo de abordaje que cuestiona las verdades que cuestiona las verdades instaladas y creo que algo de eso tiene que ver con las preguntas de vos más que preguntas vos decías la afirmación el libro tiene que ver con el campo académico de la educación física en la universidad república bueno es interesantísimo que puedan posicionarse desde ese lugar en este campo porque creo que es un libro identitario sobre todo que marca como mojones pero no porque sean mojones que sean para no moverlo sino que marcan como en esto del tiempo marcan como bueno determinadas formas de pensar algunas cosas en un campo en un determinado momento libro identitario en esta construcción de 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 campo de problemas del objeto de estudio en esto de con quien discuten cada uno de los capítulos cada uno de los actores con quienes están discutiendo cómo van construyendo ese objeto sujeto de estudio ese problema de estudio ese campo de problemas que tiene que ver con la educación física y claro y ahí también en el fondo que algunos lo lo plantean o lo esbozan otros no lo esbozan pero que está en el fondo también de esto de la discusión esta tiene que ver con preguntas que han sido como como alguna serie de preguntas que han sido como muy se han dado a la historia a lo largo de la historia de la humanidad en la que tenemos registros capaz que los griegos los clásicos griegos donde tenemos más registros pero seguramente de antes esto la noción de cuerpo la noción de lo físico la noción de organismo esto el cuerpo como como maquinaria ¿no? el cuerpo como 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 su componente orgánico o el cuerpo como como político con el componente político que implica el ser humano el BIOS el SOE o SOE ¿no? este como como esa discusión ha estado siempre y está en este libro también y creo que parte de las tensiones que también tienen a la interna de cómo piensa este campo de la situación física ¿no? y bienvenida a esas tensiones ¿no? bienvenida a esas tensiones porque justamente eso nos permite crecer y por ahí está la arqueza también de esto ¿no? de estas tensiones ¿no? yo qué sé capaz que que yo estoy pensando acá de una de una mirada más socioconstruccionalista o o más postestructuralista si se quiere ¿no? pero pero hay 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 una imagen cuando pensaba esto venía una imagen cuando cuando trataba de iba leyendo capítulo a capítulo y bueno ¿y qué digo después de esto? iba como conociendo cosas que estaba pero digo ¿qué une de esto? y me empezó a surgir una una imagen que podía ser de como un contorno de un de una figura humana ¿no? y o de un ser humano y digo bueno el cuerpo ¿no? y y en esa imagen iba leyendo cada capítulo ¿no? y como como los autores de cada capítulo dirían ¿qué es eso? ¿cómo lo le ponían contenidos imágenes ¿no? y bueno estamos hablando de un cuerpo sexuado estamos hablando de un cuerpo como un entramado de relaciones estamos hablando de una narrativa del cuerpo que en su componente simbólico hace una representación con una venta y una afuera estamos hablando de un sistema músculo genético estamos estamos hablando de una máquina eficiente bella estética estamos hablando de un instrumento de control social estamos hablando de un instrumento de la política y yo creo que en el libro se habla de todo eso ¿no? este como como que cada uno y ahí y ahí me venía me venía como 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 la noción digo me venía porque son como como pensamientos que van atravesando en simultáneo cuando uno lee el libro por lo menos con esta con este encargo que uno tenía de venir a comentar alguna cosa del libro y y ahí aparece nuevamente la riqueza ¿no? comentar una de esas miradas que construye un determinado objeto un objeto múltiple claramente en esto de en esto de del campo de la educación física académico es un objeto múltiple y complejo y rico se puede ver que cada una de esas miradas abordan un aspecto de ese objeto múltiple ¿no? y depende y lo construyen a su vez entonces ahí aparece también la riqueza de metodológica ¿no? aparece yo que sé desde algunas perspectivas que toman de la escuela francesa la metodología de la arqueología o en las ciencias humanas ¿no? los estudios históricos metodología más interpretativa metodología más descriptiva encuesta ¿no? como y ahí empiezan como los campos que empiezan también está complejo esto porque es como construir es bien complejo esto construir un objeto disciplinar en un campo interdisciplinario ¿no? porque en general el campo interdisciplinario viene después del disciplinario ¿no? cuando uno tiene una disciplina fuerte fuerte ¿no? que implica cerrarse en un componente para después empezar a dialogar con otro y ustedes están construyendo ambas cosas a la vez y es complejo ese objeto complejo es más complejo todavía no sé les digo como preguntas que me venían surgiendo cuando leía una cosa un capítulo y el otro ¿no? creo que también el libro se divide en 200 páginas que tienen como un enfoque y 200 páginas que tienen como un enfoque más pero bueno es eso ¿no? esa esa riqueza en la construcción entonces y capaz que cierro con esto yo exponía por un lado que bueno entonces lo rico y complejo ¿no? que desafíos enormes que tienen ahí en cuanto a cómo van a cómo van a procesar esto ¿no? yo creo que que esta riqueza del objeto múltiple yo creo que el desafío y eso y eso acá retomo algo que ya lo decíamos en el informe anterior ¿no? en el último informe yo creo que hay un desafío enorme entre la riqueza de lo múltiple cómo se potencian las multiplicidades cómo se desarrollan cómo se va construyendo cada vez más estas distintas miradas de ese objeto complejo sin que eso implique fragmentarlo y eso implica la noción de una noción crítica continua en el trabajo sabiendo que cada uno aporta como una mirada rica que puede ser hasta excluyente de otra mirada en su momento si la miramos sobre todo en términos de competencia pero si la podemos ver en términos de complementariedad puede ser mucho más rico y ahí está la noción de con qué discutimos que decía al principio la pregunta esa de cada uno de los artículos con quién está discutiendo realmente a quién se está presentando qué bueno que sería capaz que en esta presentación no en esta presentación pero que en algún momento yo me imaginaba un ejercicio con esto de los encuentros de investigadores que hacen ustedes que también son de una riqueza enorme que el libro lo discutieran los propios autores leyendo quienes están más en las antípodas el capítulo del otro y discutiendo lo más para ver ese objeto múltiplo y después lo último que creo que que algo a ver no sé muy bien cómo expresarlo para que se pueda entender en la cabalidad porque es una idea que cómo a mí me da impresión que es momento tal vez de dar un paso más en la construcción de ese objeto múltiple y de esa discusión y capaz que ya pasar de un plano más de discusión de dónde venimos cómo nos no cuáles son nuestros soportes estemológicos teóricos conceptuales para pasar a ponerlos a jugar en la construcción y hacia dónde vamos es cierto estamos hablando de un campo nuevo nuevo en la universidad república pero yo qué sé bueno a la química no se le ocurre decir bueno nosotros pensamos que no trabaja sobre ese campo las ciencias naturales no tienen que dar ninguna fundamentación bueno ustedes están ahí en la área de salud en la área social en la humanidad en ese objeto disciplinario interdisciplinario multidisciplinario transdisciplinario que está todo a la vez depende cómo en el foco o no entonces claro estamos hablando de un objeto afortunadamente inacabado en construcción bueno tal vez sea el momento de teniendo claro el campo y la diversidad del campo sistémico y de soporte teórico metodológico donde viene empezar a ponernos a jugar más y como es una forma en esto identitario de de validarse creo que es momento de empezar a auto validarse ustedes también y no seguir discutiendo para que lo validen en la zona de afuera sino una una validación más grande del soporte teórico metodológico sistemológico está tan claramente es diverso es heterogéneo es contradictorio y es bienvenido que sea así porque es parte de cada uno que está común entonces creo que puede pasar eso bueno está por ahí gracias muchas de las cosas que que yo capaz que voy a ser más tan real que vos pero muchas de las cosas que tú comentaste bueno un poco las habíamos comentado entre los dos a ver yo desde desde donde hablo para empezar como dijeron varias veces yo soy química aunque después te voy a decir algunas cosas con respecto a la química también que se me ocurrieron o sea que por supuesto no puedo tener el atrevimiento de comentar desde el punto de vista disciplinar sobre sobre este libro si me parece importante rescatar algunas de las cosas del programa que decía Paola pero capaz que las digo al final así no cortamos esto que estaba comentando a ver les congreso que me resultó un desafío difícil esto de decir bueno leo estas 400 páginas supone que tengo que comentar que voy a decir además bueno comenta la la ex prorectora yo que sé no se lo digo bien en serio como que me resultó desafiante leer el libro en ese contexto por supuesto que sabía de hecho se lo dije a ella el primer día que hablé yo no puedo comentar el libro como especialista porque no soy o sea sería para empezar estaría en el lugar equivocado no entendería nada digamos si me pusiera a comentar técnicamente el libro pero a ver ¿qué les puedo decir? ¿por qué me me resultó interesante leerlo? ¿por qué me parece que aún para alguien completamente lego lo que ustedes hacen fue un palioso y capaz que bueno desde la posición institucional que tengo seguramente un poco por eso que decía Roberto como universo porque creo que es una muestra de lo que es la universidad toda si se quiere ¿en qué sentido? ¿se ha ruido esto no? ¿en qué sentido? en las tensiones o sea un montón de las tensiones que se notan leyéndolo también las tenemos en la interna de la universidad y en la necesidad de validación de los distintos puntos de vista de la gente que trabaja en distintos departamentos y aún dentro del mismo departamento con distintos abordajes es como que capaz que en esa idea tuya es de que se comenten recíprocamente de pronto habría batallas campales pero bueno no importa capaz que está bien un poco para para la construcción porque eso sinceramente se nota o sea uno lo nota leyendo dos capítulos de una misma unidad tienen abordajes completamente distintos donde uno se da cuenta que uno está diciendo lo que yo estoy diciendo y lo que hay que hacer frente a lo que dice el otro eso se nota eso nos pasa en la universidad nos pasa en un montón en muchos niveles y de alguna manera yo en esto suscribo mucho lo que siempre dice el rector que es algo que está bien cuidarlo en la medida que por supuesto tenemos que ser bueno exigentes y constructivos como digo yo siempre pero aceptar que en definitiva la producción académica es eso o sea es 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 convivir con esa diversidad por supuesto siempre que sea académicamente de calidad pero pero aceptar que bueno que hay que hay diferentes formas de abordar uno mismo y que pueden ser complementarias no necesariamente antagónicas digamos o que bueno o que aún esos antagonismos cultivados de manera virtuosa pueden hacernos mejor a todos lo estoy diciendo de pronto de una manera muy simple pero les aseguro que eso se ve o sea yo acá me había notado por qué me interesó leer el libro capaz que es más adecuado decir me interesó que me gustó me gustó en el sentido que les decía recién y creo que por la transparencia con que muestra la complejidad de la institución y la diversidad en la que están metidos como servicio pero que creo que también refleja la complejidad de la universidad a esto que ya comentaron bastante de la preocupación por la legitimidad de la educación física y de la educación física como disciplina que se nota mucho en muchos de los capítulos también hay algo que aparece una tensión que también la tenemos en la universidad entre investigación y extensión eso también se nota y hay varios capítulos que reivindican la integralidad como que la investigación que vale la que es integral en la que además se conecta con los ejes y yo no digo que eso esté mal pero hay como una como una señalamiento un instante de eso en algunos que en otros está escrita en algunos están escritas de manera mucho más tranquila digamos como que bueno este es el producto de la investigación y sí por supuesto que la investigación se conecta con la extensión y siendo docentes universitarios también tenemos que hacer extensión pero en algunos casos hay una preocupación deliberada por mostrarlo y por mostrarlo como como por reivindicado esa es otra tensión que tenemos en la universidad claramente y a veces se da de una manera tonta como que quien es el verdadero docente yo que sé bueno tan importante no voy a entrar en esas cosas porque si no 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 terminamos más después si bien la mayor parte de los autores que son un montón como decía Raúl son docentes de ISEP y eso está claro que es deliberado también participan otros investigadores de algún otro servicio de la universidad en algunos casos de manera muy virtuosa e incluso algunos investigadores del campo profesional sobre todo en los en los capítulos de la última unidad que es la que tiene que ver con la evaluación y enseñanza de la educación física me pareció interesante que había algunos docentes de ANEP por ejemplo que participan como autores de algunos de los de los capítulos y y no necesariamente esos docentes son docentes de ISEP o sea está claro que son egresados de ISEP pero no porque en algunos casos sí tienen la doble condición pero en otros casos no y bueno después también me pareció linda por supuesto hay vínculos naturales de ISEP que son históricos son fundamentalmente con facultad humanidad también con facultad de psicología pero me pareció muy lindo por ejemplo el vínculo con facultad de arte creo que es una cosa más reciente y que me parece también súper saludable y bueno y este y con y con y con el área de con los otros servicios del área de salud aparte de de psicología está claro que ahí hay un vínculo que es como más complicado eso lo hemos hablado otras veces con la medicina del deporte y eso que es un área que también es compleja dentro de dentro de la propia universidad como pasa con 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 aquellas este áreas de caramba de trabajo académico que están muy tomadas por el desempeño profesional y donde casi no tenemos actividad académica eso es algo que atraviesa toda la institución en todos los servicios las áreas más vinculadas a la ejercicio profesional son áreas débiles desde el punto de vista académico en el programa de calidad es una muestra clarísima eso ahora de repente comentó una cosa más de eso pero bueno después este sí capaz que dos notas de cantera la primera que en todos casi todos los capítulos se habla de grupos CIC tal y grupos cual bueno eso lo único que significa es que las personas los docentes completaron una ficha que está disponible en la página web de la CIC donde se pueden completar los datos de los investigadores que forman parte de un determinado colectivo que se autorreconoce como grupo de mitigación pero hay un cartelito que está puesto a la entrada de esa parte de la web de la CIC que dice que la CIC no hace ninguna evaluación de lo que está ahí ni de su calidad académica ni de nada y eso a mí me o sea por supuesto solamente hace la evaluación cuando se llama se hace la convocatoria al programa del grupo que se evalúa el grupo pero el completar la ficha no transforma el colectivo en un colectivo de investigadores y a mí eso me da un poco de miedo porque la CIC tiene una grifa que de ninguna manera yo tengo ningún mérito en eso pero tiene una grifa que tiene un valor en la institución y parece como si se pone el grupo CIC número tanto eso le da legitimidad eso por favor manejelo con cuidado porque es importante manejarlo con cuidado para nosotros es súper valioso y creo que para la universidad es súper valioso tener un lugar donde hay un relevamiento de cuáles son los colectivos de docentes que se reconocen como formando parte de un colectivo de investigación y donde se puede digamos dejar constancia de los integrantes el rol que cumplen que se lo afortunadamente cada ficha tiene la fecha de actualización puesta entonces uno sabe que hay cosas que están puestas ahí que de repente son un fósil porque no se actualizan desde el año 2014 no, pero ahora no te puede presentarse no, claro pero no te podés presentar al llamado pero sí podés existir y la ficha está ahí y podés acceder a la ficha no te podés presentar al llamado sin actualizar la ficha pero podés figurar como grupo número tanto con una ficha que es un fósil a eso me refiero claro y eso me parece que no puedo no decírselos porque la verdad que lo digo siempre que lo veo por ahí es decir grupos de cic número tanto bueno yo qué sé ese grupo de cic número tanto puede ser un grupo así recontra productivo que hace investigación de punta o puede ser simplemente el número de autoidentificación que se le dio a ese colectivo cuando completó la ficha punto eso por eso lo digo como nota de campeón porque además en varios de los capítulos dice y entonces se constituyó el grupo número tanto bueno yo habiendo leído eso no puedo no decir receto con todo respeto de saber qué es lo que eso quiere decir y después esto no sé no sé cuánto es un proyecto institucional como tal o cuánto obedece al autor de ese artículo pero por ahí había un comentario de la necesidad de tener una revista y esa es otra cosa que para mí también es otra nota de campeón porque tenemos que ser muy cuidadosos con las publicaciones y la empresa que significa tener una revista porque la idea no es por supuesto que es un esfuerzo que puede ser válido les digo más durante una época una fase del programa de calidad una de las cosas que surgieron como producto de varios programas de apoyo al fortalecimiento de la investigación de parte de sí fue que los servicios crearon revistas eso es como un arma de doble estilo porque la revista tiene que tener o sea tiene que tener su masa de lectores su masa de contribuyentes y en este momento en el que hay como una también necesidad de legitimación de la producción académica creo que tenemos que ser de vuelta tener pocas revistas y muy buenas y no una cantidad de revistas que después no podemos no tenemos masa crítica para mantener más de calidad entonces eso simplemente lo digo como una nota de cautela porque es algo que estaba comentado en uno de los capítulos y dije ah, esto quiero decir algo bueno y después capaz que para terminar simplemente decir que bueno que por supuesto que me da mucho gusto este que la CECICA haya podido acompañar este proceso la verdad o sea yo además justo empecé la gestión cuando se estaban evaluando las fases A y se hizo la convocatoria las fases de que fueron apoyadas en el tramo este algunos fueron 2016 2020 otros por ahí más o menos entre 2015 algunos grupos terminaron 2020 otros 2021 algunos terminaron en el primer semestre de este año de los 9 que fueron de esta última tanda por la pandemia algunos retrasaron y me parece importante comentarles que así como ustedes bueno ustedes ya lo saben pero no sé los compañeros cuántos lo saben hubo otro servicio que tiene características parecidas a ustedes en la universidad también del área de salud que es la facultad de enfermería que también tuvo apoyo todo el servicio y no un área del servicio que también es un servicio nuevo en la universidad que también tiene una lucha por su legitimidad como área académica que también tiene el desafío de la descentralización territorial y el desafío enorme de la necesidad de profesionales civilizados o sea una demanda muy importante de la carga de enseñanza y todavía en todas las sedes o sea el ICER y enfermería son los dos servicios que dictan su carrera de grado en todas las sedes de la universidad son los únicos o sea que eso es eso es un desafío gigante y para servicios jóvenes y nuevos y con todas estas complejidades acá es doblemente difícil entonces por suerte desde el programa de calidad se los pudo acompañar creo que por suerte para los dos de manera diferente pero por suerte para los dos creo que fueron procesos muy únicos obviamente eso solamente ocurre si hay un compromiso del servicio como un todo por comprometerse con el programa ustedes tuvieron además la suerte cosa que hemos dicho muchas veces ya de tener a su vez un refuerzo presupuestal extra al del programa de calidad que creo que es un chiquito o sea está claro un chiquito siempre decimos que lo más valioso del programa es el acompañamiento pero bueno como en este caso se sumó de alguna manera fue como que a ver el apoyo académico del programa de calidad sirvió para el uso de los dineros de las dos fuentes me parece y eso como que estuvo bueno porque se pudieron reforzar los apoyos que se quisieron dar desde este año este bueno también es muy lindo ver yo me dije que o sea la mayor parte de los autores estos por supuesto que hay gente grande y consolidada pero la mayor parte de los jóvenes que ustedes quisieron incluir en el proceso están todos haciendo sus logrados sea sus maestrías o sus doctorados entonces eso también es muy importante porque el esfuerzo institucional por mejorar la formación docente se nota y eso estamos viendo y bueno y ahora capaz que contar que este aparte de la comunidad enfermería que la nombré ahora también como hermana digamos de este proceso también tuvieron apoyo del programa de caridad otros servicios que si bien tienen no son de ninguna manera nuevos en la universidad también tienen estos problemas de legitimidad del campo disciplinar y sobre todo del campo enfrentado a la actividad de investigación como por ejemplo arquitectura la facultad de arquitectura tuvo apoyo del programa de caridad y la arquitectura tiene hasta el problema de completar el CEDEMI porque ¿dónde están? ¿en qué trabajan? ¿quién es el problema de... el mismo problema cuando presentan proyectos es decir porque la gente como están en el área de tecnología presentan los proyectos muchos en el área de tecnología pero en cosas tecnológicas en la facultad de arquitectura trabajan prácticamente nadie la gente de la construcción la gente que trabaja en materiales construcciones el resto de la gente que hace humanismo paisajismo qué sé yo el propio proyecto de arquitectura ¿eso qué es? es absolutamente multilíntar ahí también se mezcla lo tecnológico con lo social con lo artístico entonces eso lo digo para contar que hay muchos campos disciplinarles que conviven en la universidad donde ese tipo de tensiones están sobre todo tensiones de cara a la investigación porque ahí de vuelta arquitectura por ejemplo las actividades de extensión con lo que es la vivienda es una cosa en la que no hay absolutamente ningún problema digamos con la investigación con el territorio pero como práctica de investigación en la arquitectura ¿qué pasa? que lo mismo con el desarrollo de los poblados sobre todo de los poblados académicos de hecho los poblados académicos son muy jóvenes en la arquitectura me fui a otra punta para ver cómo de alguna manera eso es súper resistente en un momento como este con los cambios institucionales que tenemos todos los docentes de la universidad con el compromiso de desempeñar todas las funciones y eso o sea que me parece que por otro lado está bueno pero yo que sé bueno y en el caso de la química más allá de que la química como química por supuesto nadie la cuestionan con la disciplina yo que sé yo les puedo decir que mis colegas también son bastante reticentes por ejemplo de que la bioquímica no es química ¿no? entonces cosas como esa y en definitiva bueno la química que hace posible los procesos de la vida no es química o sea ese tipo de cosas así de pequeñez digamos de quien es el dueño de la disciplina y es que la de que la desempeña de manera más dura no nos pasan un poco por todo porque esos días a veces nos hacemos los humanos de hecho ustedes también dicen en un momento del libro que me pareció interesante porque es verdad además que son los únicos docentes los únicos docentes de enseñanza primaria y enseñanza media que tienen formación universitaria son los únicos y en algunos de los capítulos se comenta la dificultad a veces del vínculo con los doce los maestros y los los otros docentes secundarios y secundarios que no tienen esta práctica de investigación que ustedes tienen o sea que quiero decir está no sé bienvenida a la universidad si la podemos cultivar de manera virtuosa y bienvenida también la discrepancia o sea caramba la discrepancia epistemológica fuerte es un país que también fortalece pero siempre que no sea destructivo porque a veces pasa que a veces las tensiones se notan que son como un poco descalificantes entre comillas como que lo que tenemos que hacer es esto y no lo que hace el otro y bueno me parece que el servicio creo que precisa la diversidad que tienen es parte de su riqueza y bueno capaz que digamos la convivencia armónica de todo eso es el desafío que tienen ahora un último comentario que le enojo a la comisión de Pobrado que bueno bueno la comisión de Pobrado o sea vieron que ahora se creó una comisión sectorial de Pobrado más allá de que la comisión académica de Pobrado siempre estuvo en el parágrafo del Prorectorado de Investigación estaba en el parágrafo del Prorectorado de Investigación pero tristamente es una comisión asesora de FEC igual que es la Comisión Central de Educación Total pero ahora hay una sectorial que también preside el Prorector de Investigación y de hecho ahora hay que hacer ahora tocaría hacer una nueva convocatoria del programa de calidad entonces ahora lo que se está haciendo de hecho para eso los seguros los vamos a convocar a todos a los que acompañaron los procesos y a los protagonistas los va a convocar la CIC a todos para ver bueno cómo hacer esta convocatoria con toda la experiencia acumulada del programa que ha tenido más o menos tres ediciones porque claro el programa por razones de presupuesto y también un poco por lo que decía Paola porque para la CIC es muy exigente el acompañamiento es un programa que se llama en ciclo de cinco o seis años entonces ahora ha habido yo no me acuerdo el número exacto de servicios pero creo que doce o trece servicios de la universidad que han tenido apoyo en el programa de calidad entonces toca hacer una nueva convocatoria y bueno el asunto es cómo hacerla con qué bases y tenemos la certeza y tenemos la certeza de que hay que hacer algo conjunto con total en parte porque también el fortalecimiento de los portados es un efectivo institucional en este momento y porque la creación de portados y el fortalecimiento de los portados de los servicios en todos los casos ha sido un componente clave de los programas de calidad de todos los servicios que han transitado por el programa de fortalecimiento de la investigación de calidad entonces ahora que a las dos sectoriales funcionan en el mismo proctorado es que es razonable que la convocatoria se pueda hacer conjunta pero hay que pensar también así que eso es un deber también para la gente bueno perdón si me extendí un poquito pero muchas gracias